Los invito a todos a ver El Limpiador, que es una película peruana, chiquita, con mucho corazón. Creo que en momentos es muy tierna, también tiene un poquito de humor. Presenta una lima un poco apocalíptica, pero no hay zombies, no hay explosiones, no hay nada de eso. Es como muy sutil, muy chiquita, pero en una ciudad totalmente imaginada. Y por ejemplo en la película, en este mundo donde todo el mundo se está muriendo, pero digamos la muerte se ha asimilado por los pocos habitantes que quedan, Eusebio, una vez que ya está a cargo del niño, que está encerrado en el armario y no quiere salir de la casa, decide ponerle una caja en la cabeza, porque como el niño tiene miedo que literalmente le caiga la muerte encima, la única forma de protegerlo y de que sienta que va a estar seguro, es como que llevar el mismo armario en la cabeza, entonces se pone una caja y el niño de esa manera siente que está protegido y que no le va a pasar nada. Bueno, yo también voy a estar aquí para presentar la película, y no solo en París, sino vamos a hacer toda una gira por Francia, donde voy a estar yo para presentar la película, y donde espero que disfruten de la película, y también después de la película podemos conversar y volvernos todos amigos. Gracias por ver el video.